Solo miren esto, la base en donde me apoyaba para grabar se rompió Pobre cosita fea Bueno, resulta que estaba muy tranquilo guardando mis marcadores, mis estilógrafos y todo el material Y pum, me pongo que se me cayó la base Ay, ¿qué p*** sucedió este cabrón? Y ahora pues, estoy grabando estos segundos después de la tragedia Así que deja en los comentarios un amén por este luchador de la vida Que en verdad es un gran luchador, me acompaña en muchos videos Muy bien, primero dibujaré la base de los doodles Que en este caso va a ser el cuerpo de Gumball Ya está todo a lápiz, así que lo voy a entintar Así que vamos Este tipo de partes donde tengo que entintar contornos grandes y de formas curveadas Me ponen muy nervioso Ya que siento que si me equivoco tantito o si me voy chuevo en alguna línea Puedo arruinar todo el dibujo ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya he terminado de entintar los doodles Así que ya puedo empezar a darle color y a regalarle vida a nuestro gran doodle Así que vamos, vamos Muy bien, muy bien Pero antes voy a hacer una pequeña pausa O una gran pausa si es necesario Ya que siento callos en los callos de mis dedos Y me duelen Esto es por dibujar, eh Y bueno, así que nos vemos luego Ya hemos vuelto y ahora con los dedos al 100% Me siento como cuando el profesor te dicta media biblia seguida en una sola clase Pero bueno, ya vamos a seguir dibujando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!